Hola cracks, hoy te contamos, Whatsapp trabaja en un nuevo modo para ocultar los chats, además Facebook Messenger imita a Whatsapp en el límite de mensajes reenviados, Google Maps comienza a aceptar tarifas de establecimiento y para terminar Google Maps también ya prepara el modo oscuro en su interfaz, empecemos Vamos con la primera noticia, Whatsapp vuelve a trabajar en el modo vacaciones según WA Beta Info Hace más de un año Whatsapp empezó a trabajar en un modo vacaciones y ahora según WA Beta Info tenemos más detalles sobre cómo funcionaría este sistema Se trata de la posibilidad de impedir que los chats archivados se desarchiven por sí mismos Primero Whatsapp lo llamó modo vacaciones, después ignorar chats archivados y después de no saber ahora se muestran más opciones para su uso Para acceder a esta configuración deberás entrar en el apartado de chats archivados y tocar en el botón de opciones Encontrarás dos opciones, notificar nuevos mensajes y auto ocultar chats inactivos En el caso de notificar nuevos mensajes, los mensajes nuevos que te lleguen a un chat archivado se notificarán en el móvil Y el auto ocultar chats inactivos, las conversaciones de chat con más de 6 meses de inactividad se archivarán automáticamente Esperemos ver si llega la versión oficial, por ahora vamos con la siguiente noticia Facebook Messenger imita Whatsapp y limite el reenvío de mensajes a 5 personas o grupos a la vez Facebook ha anunciado un límite de reenvíos en mensajes para compartir la desinformación Y a partir de ahora solo podremos reenviar cada mensaje a 5 personas o grupos a la vez Parecido a lo ocurrido con Whatsapp que limitó a un solo chat Facebook asegura que está poniendo un esfuerzo Continúa en ofrecer con Messenger una experiencia de mensajería más segura y privada La novedad de hoy tiene el objetivo de frenar la propagación de información errónea, viral y contenido dañino Para ello a compartir de ahora, Messenger impedirá que reenviemos los mensajes a más de 5 personas o grupos a la vez Esta nueva característica se une a otras funciones anunciadas a principios de este año Como a las notificaciones de seguridad, la autenticación de dos factores O a las nuevas formas más sencillas de bloquear y denunciar mensajes no deseados Vamos con la siguiente noticia Google Maps comienza a aceptar tarifas de estacionamiento a través de Google Pay La compañía de software Passport presentó una nueva asociación con Google Para aceptar tarifas de estacionamiento directamente a través de la aplicación Google Maps La integración resuelve la necesidad de descargar una nueva aplicación para pagar el estacionamiento Ya que todos los dispositivos Android vienen con Google Maps incorporados Y muchos usuarios de iOS ya conducen con Google Maps A medida que el usuario se acerca a su destino, aparecerá una opción de pago en la ventana de navegación de mapas En la que debe ingresar el número de zona de estacionamiento existente El número de placa del vehículo y pagar a través de Google Pay Esta nueva herramienta se está implementada en Austin, Texas Y estará ampliamente disponible en las próximas semanas Vamos con la última noticia Y ya que estamos hablando de Google Maps, esta aplicación ya prepara su modo oscuro Google Maps es una de las aplicaciones más importantes Y a lo largo ha ido añadiendo numerosas funciones Y ahora llega el modo oscuro más allá de navegación Este sistema estaría ligado al sistema del móvil Pero existe el modo de mantener en modo claro o elegirlo en modo oscuro Sin embargo de momento los mapas quedarán en modo claro La aplicación ya lee si en el teléfono está activado o no el modo oscuro a nivel de sistema El aspecto se ve sólido, señal de que el estado de desarrollo es avanzado Y eso fue todo por este video en verdad Espero que te haya gustado si así sabes que puedes indicarlo No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video del mundo de la tecnología móvil Por aquí te dejo otros dos videos más Y yo paso a despedirme como siempre Esto es GSM Prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye